De medicina, aparato que registra las corrientes eléctricas producidas por la actividad del corazón. San una serie de ondas mecánicas generalmente longitudinales cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. Es un aparato que diagnostica y trata ciertas arritmias y paradas cardíacas, pudiendo así evitar la muerte del paciente. ¿Qué tanto sabes de medicina? Rotura del hueso en forma inclinada, san causadas por traumatismos directos o indirectos. Es aquella en la que el hueso se fragmenta en dos o más fragmentos. El hueso se asoma por la piel y se puede ver o una herida profunda expone el hueso a través de la piel. ¿Qué tanto sabes de medicina? Es una dermatosis poco frecuente, ocurre después del contacto prolongado y la absorción de compuestos que contienen plata. Trastorno genético del sistema nervioso, afecta la manera en que las células crecen y se formen y provoca el crecimiento de tumores. Afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios. La enfermedad puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda. ¿Qué tanto sabes de medicina? Es la fase de contracción del ciclo cardíaco del corazón. Es la fase de relajación del ciclo cardíaco. Agrandamiento del corazón que suele ser síntoma de otra enfermedad. La enfermedad puede producirse por una infección de medicina. ¿Qué tanto sabes de medicina? Tipo de dolor de pecho ocasionado por una disminución de la irrigación sanguínea al corazón. 4. Latidos anormales del corazón, ya si irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos. 5. Enfermedad adquirida o hereditaria del miocardio dificulta la tarea del corazón de transportar sangre al cuerpo y puede provocar insuficiencia cardíaca. ¿Qué tanto sabes de medicina? Prueba de imagen indolora que utiliza ondas de radio, imanes y una computadora para crear imágenes precisas de su corazón. 6. Prueba de imagen indolora que utiliza rayos X para tomar imágenes claras de su corazón y sus vasos sanguíneos. 7. Procedimiento que utiliza tintes de contraste y radiografías para observar el interior de las arterias. 8. ¿Qué tanto sabes de medicina? Es una afección en la cual el corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax. 9. Posición anormal del corazón fuera del tórax asociada a defectos del pericardio periode, diafragma, esternón. 11. Conjunción de cinco defectos congénitos de efectos del corazón, pericardio, diafragma, esternón y la perdeudominentirir. 7. Pericardio, diafragma, esternón y Laperduminentirir. Gracias.